Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariana García. Estamos aquí en Conciencia Planetaria. Estoy en representación de Gerardo Zaid, que pronto llegará. Y si no, pues aquí estamos. Y le damos la bienvenida hoy a Julio César Agüero. Y comenzamos. Nosotros venimos de la diosa y a ella nosotros regresamos como una gota de la lluvia fluye a la voz o al mar. Pues como estábamos diciendo, bienvenidos. Hoy le voy a dar la bienvenida a Julio César. Es una excelente persona y bueno, tiene un currículum bastante amplio. Espero poder decir todo lo que sabes hacer, Julio. Entonces es teólogo, psicólogo. Tú cuéntanos. Ok, pues muchas gracias. Buenos días. Me siento muy contento por la invitación. Muchas gracias, Mariana. Pues hablar de uno a veces es un poquito complicado. Más bien es conocer las experiencias, ¿no? Pero bueno, dentro de mis estudios estudié psicología, filosofía, teología, logoterapia, tanatología, enneagrama y algunas otras cositas por ahí. Pero lo más importante pues es el tema de hoy que me hiciste el favor de proponer. Claro. Que es muy interesante. Sí, es la risa y bueno, tan trillado este tema, pero no a todo el mundo le encanta y no a todo el mundo se ríe, ¿no? Sí. ¿Nos podrías decir primero qué es la risa? Claro que sí. Mira, nosotros vamos a hablar sobre lo que es el que debemos venirnos más y sufrir menos. Y eso como parte de renovar o ayudar a nuestro espíritu. Esa parte que nos contacta con toda la naturaleza, cómo poderla vivir mejor, cómo vivirla más plenamente, cómo sentirnos más en contacto con las personas con quien convivimos y con todo lo que nos rodea, ¿no? Pero también a veces, perdón, a veces eso es muy difícil porque si no tuviste una buena infancia, ¿a la gente mayor también le cuesta trabajo reír? Mira, para reírnos, este, es muy fácil, es muy fácil. ¿Cuál es el problema? Esto que dices, que cuando somos pequeños nos dicen que no, que no debemos de reírnos. Y yo aquí hablo mucho sobre la mujer, sobre todo porque a ella le prohíben más reírse, ¿sí? Cuando es una niña, digamos, seis años, ocho años o cuando empieza a entrar a la pubertad y empieza a reírse de algo y se ría a carcajadas como todos los niños, le empiezan a decir, cállate, no, no, no te rías. ¿A quién quieres llamar la atención? Y la empiezan a limitar. Entonces nos van limitando de las cosas que debemos o no debemos hacer y de ahí perdemos esa facultad de podernos reír. Ok. Y también como que eso de calladita también te ves más bonita. Eso tampoco ayuda, ¿verdad? Eso es terrible, ¿eh? Fíjate muy bien. Calladita te ves más bonita. Entonces, empiezan a creer en esta parte que cuando tienen un conflicto se lo callan porque así se ven más bonitas. Y a veces no tanto es el me veo más bonito, sino así eres más aceptada. Claro. Entonces va más allá, no nada más del ser bonita, ¿sí? Para evitar conflicto, ¿no? Con la sociedad y que seas como la bienvenida. Claro. Que seas rechazada. Sí, sí. Que seas aceptada, que seas bien vista, que no causes problemas. Ok. ¿Sí? No te quejes. Así es la vida. La vida es para sufrir. Y más en la mujer, que a la mujer se le dice que hay frases, ¿no? Y son muy lamentables este tipo de frases. Dicen, es que la mujer se hizo para sufrir. Y digo, ah, caray, pues no, 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 no. Se hizo para sufrir. La vida se hizo para vivirla, disfrutarla. No importa si eres mujer, si eres hombre. Sí, ser feliz. Simplemente ser feliz. Entonces, desde niños. Entonces, nos empiezan a decir cómo debemos de ser, qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Y dentro de ellas es, no te rías. Ok. ¿Y por qué no? Claro. ¿Sabes cuántas veces ríe un niño al día? ¿Cuántas veces ríe? Aproximadamente en algunos estudios que se han hecho en laboratorios, más de 300 veces al día. ¿Cuántas veces al día? Pero los niños son felices. Sí, claro. ¿Sí? Por eso los niños ríen, por eso los niños juegan. Fíjate, no tienen rencor. Por lo mismo. Sí. Se pelean con el compañero de juegos y se pelean porque pasó algo entre ellos en el juego. Una media hora ya es como si nada hubiera pasado. Es que son ellos mismos, ¿no? O sea, es como esta parte del espíritu que estás diciendo. No está maleada, no está llena de dolor. Sí. Por eso es que esa es una parte. Sí, no tienen el resentimiento. Ok. Los adultos se encargan, no nos encargamos de decirle, no, ya no le hables, ya no te juntes, ya no esto, ya no lo otro, así, 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 ¿no? Entonces empieza todo ese conflicto. ¿Los adultos cuántas veces se ríen más o menos al día? Ah, lamentablemente hay adultos que me he encontrado y me dicen, hace como tres meses que no me río. Tres meses. Sí, y no se ríen ni una vez al día, ¿eh? Entonces. Tengo una pregunta, y entonces, yo sé que una cosa es reír, y cuando la gente tampoco sonríe, o cuando está como siempre así, ¿qué pasa ahí? Sí, nos hicieron creer que debemos de ser demasiado serios, que la vida se debe de tomar en serio, ¿y por qué? Hay una frase que vi apenas en estas redes sociales, si yo no busco una relación seria, yo busco una relación en donde yo me pueda reír mucho, ¿y qué razón tiene, no? Sí, claro. Porque de repente todo es muy serio, ¿no? Llegas a una oficina, llegas, y bueno, no se hable en algunos departamentos donde se va uno a pedir algún servicio, la gente que te atiende trae una cara de frustración, de enojo, de resentimiento, y esto hace que ni estén a gusto en su trabajo, ni estén a gusto con las personas. Y eso lo vemos, porque, bueno, a mí me pasa que a veces voy sonriendo, se te quedan viendo, como que no entienden esta parte de que la gente sonríe. Tú llegas al banco, al súper, y les dices buenos días y sonríes, y la gente se queda seria, no saben cómo está parte de lo que tú dices y sonríe, y es porque a lo mejor ya está muy marcado, ¿no? Sí. Ahora, si te ríes, van a creer que estás loca, ¿no? Si alguien se ríe y dice, ah, eso está loco, ¿de qué se va riendo? Se va riendo solo, entonces está loco. No, no es cierto. No, mira, es interesante. Yo, yo de hecho, cuando voy en el transporte, me voy contando chistes. Sí, me voy contando chistes y me voy recordando, y fíjate, Freud decía que una parte que ayuda al bienestar es el chiste. Ok. Víctor Frank, por otra parte, que es el creador de la logoterapia, dice que un recurso del espíritu es el humor, poder vivir con humor, ¿no? Sacar humor de lo que sea, de lo que te encuentres, de lo que estás viviendo, ¿no? De cualquier situación. De cualquier situación, de una enfermedad, de lo que sea. Que tú llevas la tensa. Tienes dos opciones, y yo lo digo así, ¿qué tipo de lentes te quieres poner? Unos lentes oscuros donde todo lo veas oscuro, unos lentes rojos donde todo lo veas como agresividad, o unos lentes, ¿qué te parece un color azul clarito? Ok. Un lila, un violeta, donde la vida la veas diferente. O sea, también eso cuenta. Sí, claro. Esos pequeños detalles. Sí, sí, sí. ¿Qué voy a hacer al despertar en la mañana? Mira, muchas personas me dicen, mira, yo me levanté hoy por la mañana, me veo al espejo, y dicen, mira nada más con qué cara amanece, ¿no? Sí. Igual lo que yo, mira, yo me levanto en la mañana, me veo al espejo, y dicen, mira, hoy amanecé con la cara de Luis Miguel, o de Brad Pitt, o de no sé, ¿no? O sea, la cosa es eso, tener el humor. Claro. ¿Qué grandes personalidades dentro de la psicología marcan que es un recurso para estar mejor? Es una herramienta necesaria. Es una herramienta. Sí, sí, sí. Porque además, si no te la inventas tú, ¿quién te la va a dar? Sí. Entonces, ríete ante el espejo. Ok. Decías, la sonrisa. Ni siquiera ya no sonreímos. Vamos a empezar por ese punto. Vamos a sonreír. Vete al espejo y ensaya la sonrisa. La sonrisa se ensaya. Sí. Tener una buena sonrisa cuesta trabajo, ¿por qué? Porque tienes que ensayar ante el espejo. Hay gente que ya la tiene muy natural, pero mira, las que no la tenemos natural, tenemos que ensayarla. Pero te voy a decir también, hay gente que se ve el espejo, pero no se observa. Sí. Entonces, también eso es como un reto para la gente que lo quiere empezar a hacer. Obsérvate, haz gestos, haz muecas ahí ante el espejo, empieza a reírte. Hacerte caras ahí. Sí, haz caras ante el espejo. Sí, el espejo nunca te va a decir nada. No. Entonces, empieza con esto, después vas a empezar a reír, y al final vas a acabar en carcajadas. Eso está maravilloso. Sí. Y la verdad es que la vida se ve muy diferente cuando haces ese tipo de cosas, y cuando también te ríes de ti mismo. Sí. Aquí vamos a hacer una distinción. Una cosa es reírse y otra cosa es burlarse. Sí. Jamás te burles de nadie y mucho menos de ti. Ok. Porque ahora estamos con costumbres de que nos burlamos de nosotros, ¿no? Nos bulleamos. Y nos bulleamos también. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte, Julio. Claro que sí. Y bueno, vamos a regresar aquí en el programa de Conciencia Planetaria y volvemos. Gracias.